Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy le decimos adiós a otro año. Ahora le decimos adiós al 2020, afortunadamente. Este ha sido un año muy difícil para la humanidad en general. Hemos vivido la peor pandemia en los últimos 100 años y ha estado llena, por supuesto, de tragedias. Hemos perdido a muchas personas, se han separado familias, han perdido trabajos, la economía y demás. Entonces, estamos contentos de decirle, por supuesto, adiós al 2020. Sin embargo, también hay que reconocer, por lo menos en mi punto de vista o desde mi punto de vista, no fue un año completamente malo en otros sentidos. Y entonces, justamente, como todos los años, quiero mostrarles cómo nos fue en el canal y en los otros proyectos que tenemos alrededor del canal y qué nos espera para este 2021, que esperemos sea mejor. Entonces, con esto comencemos. Entonces, nos despedimos del 2020. Afortunadamente, sobrevivimos la mayoría de nosotros. Fue un año muy duro, fue un año muy trágico en muchos sentidos, pero aquí estamos, cambiando el mundo todavía y queriendo cambiarlo todavía más este año que viene. Como ustedes saben, este canal, su principal objetivo es educar, educar a la gente, educar a los profesionistas que se encargan de la salud de las personas, mientras están en su fase estudiantes y, por supuesto, también ya que están ejerciendo. Y verán, más adelante, hemos podido hacer un poco de esas cosas. Y a través de esta educación, creemos que estamos cambiando el mundo para mejor. De nuevo, a través de los pacientes, de todas las personas que se puedan cuidar y del personal de salud, siguiendo el camino que nos marca Nelson Mandela. Entonces, empezando específicamente por YouTube, que es, por supuesto, la parte central que conocen la mayoría de los que ven este video. Fue un año increíble, fue un año inmenso, por supuesto, mucho en parte a la pandemia, pero también, como verán desde los videos pasados en los que damos el recuento de fin de año, desde los años 2019, 18, 17, pueden ir viendo cómo ha ido creciendo el canal. De hecho, les dejo el enlace al de 2019 aquí arriba para que puedan comparar el increíble incremento que tuvimos este año, con 11 millones de vistas a lo largo de todo el 2020 y más de 1 millón 370 mil horas, de nuevo, en todo el año, en todos los videos que tenemos en el canal. No solo eso, no solamente tuvimos 11 millones de veces sus ojos presentes en este canal, lo cual, de nuevo, es muy impresionante, sino que tuvimos 90 mil 370 miembros nuevos. Como pueden ver, nosotros estamos por llegar a los 170 mil. Ya tuvimos incluso el video de la plaquita que nos da YouTube cuando llegamos a 100 mil. Gracias a todos los que compartieron los videos, a que le pasaron el video a alguna otra persona, que han estado viendo el contenido y, por lo tanto, YouTube nos recomienda con más y más personas. Hemos cruzado esta línea de los 100 mil y, por supuesto, vamos por muchos más. En este 2021 seguramente cruzaremos por lo menos los 200 mil y en una de esas llegamos incluso a los 300 mil, si es que continuamos con este ritmo tan acelerado. Por supuesto, también tiene que ver con la increíble y ridícula cantidad de videos que subimos este año, con 94 videos nuevos. Aquí mencionar cada video, recuerden que no es solamente el tiempo que ustedes ven, sino es la investigación que se hace detrás, el generar la presentación, grabar el video, editarlo, poner título, tags, tarjetas y todo lo demás. Lo cual cada video son como 6, 7 horas, dependiendo de qué tan complicado es el tema. Hay algunos más cortitos y algunos más complicados. Le invertí más o menos 658 horas en total a el canal este año, considerando solamente la producción de los videos y no todo lo que se hace también en redes sociales y lo que se hace por fuera. Por supuesto, ahí tenemos muchísima ayuda. El doctor Fernando Espinosa Lira, que es escritor médico. La doctora Georgina Carranza, que es escritora médica y me ayudan con los textos para muchos de los videos que genero aquí. También Mariel, que nos ayuda con redes sociales, subiendo contenido, infografías, contestando de pronto algunas cosas. Si no, verdaderamente no me daría la vida. Aún así son muchísimas horas que estuvimos trabajando, pero esto se ha visto reflejado en muchísimas vistas y nuevos miembros. ¿Cuáles son los temas prioritarios que marcamos el año pasado? Habíamos dicho que este año nos iba a enfocar en diabetes, en fisiología, interpretación de estudios de laboratorio y cáncer. Lo seguimos más o menos bien. Ya en este momento tenemos más de 11 videos con el tema de diabetes, en el que incluimos desde diagnóstico, algunos tratamientos, farmacología de metformina, neuropatía diabética y retinopatía diabética, o sea, tenemos ya una variedad de temas que nos permiten dar una información más completa para los pacientes que padecen esta enfermedad. Cambiamos fisiología por pharma, ahí se me fue la onda y de fisiología no hicimos, creo que ningún video este año, pero de farmacología ya llegamos a 10 videos de farmacología, ocho de los cuales fueron hechos este año, tres de laboratoriales con interpretación de biometría hemática, interpretación de pruebas de coagulación e interpretación de electrocardiograma, aunque por supuesto estamos trabajando ya en dos videos más de interpretación de estudios de laboratorio, que espero muy pronto ya estén arriba. Y por supuesto el tema del cáncer prioritario, por supuesto y por completo para este canal, ya tenemos 14 videos nuevos hablando de este tema de cáncer y parece ser que algunos de estos videos de cáncer se están convirtiendo en algunos de los más populares de la plataforma, como el video de qué es el cáncer de colon y el video de qué es la quimioterapia, en el que hablamos justamente de qué son estos fármacos, las complicaciones, los eventos adversos que pueden tener y para qué tipos de cáncer sí sirven y para cuáles no. Finalmente, algo que no esperábamos por supuesto cuando hicimos el video de Adiós 2019, era el tema de la pandemia mundial, la peor pandemia que hemos tenido en más de 100 años y entonces tenemos en este caso 31 videos que subimos de COVID. Esto es lo que infló muchísimo la carga de videos que generamos este año, el haber tenido todos estos videos hablando de temas de COVID. Por supuesto muchos habrán visto algunos de estos videos, desde cómo proteger a ciertos tipos de pacientes con VIH, con diabetes, adultos mayores, el tema de los cubrebocas, el tema de algunas terapias, los nuevos tratamientos, las vacunas. Hemos hecho un chorro de contenido acerca de COVID y por supuesto esto continuará el próximo año conforme la pandemia siga progresando. De manera que tenemos aquí los top 10 de videos que se vieron en el 2020 en el canal. Por supuesto tenemos a los que hemos tenido los últimos varios años, con qué es la gota y qué es la neumonía, temas súper comunes, súper frecuentes y súper importantes, en el cual tuvimos en cada uno más de un millón de visualizaciones, bueno en gota más de dos millones, un chorro de gente que lo ve, lo comenta y afortunadamente aprende cómo prevenir y cómo tratar estas patologías tan importantes. De ahí no es de sorprender que el tercer video más visto del año fue el de el primer medicamento que reduce la mortalidad por COVID, después el de neuropatía diabética, luego peligro del uso de cubrebocas, qué es la hipertensión, qué es la esquizofrenia, qué es la gastritis, cómo saber si tengo una infección de vías urinarias y la ciencia de los coronavirus. Entonces esto fue lo que más se vio en el canal, aunque por supuesto podemos sumar las horas y horas que se vieron de todos los demás videos, que ya tenemos más de 292 videos en el canal, de manera que es un chorro de contenido. Además, por supuesto, de los videos que subimos, siempre me gusta reconocer algunos de los comentarios que más me gustaron, que más me motivan a seguir adelante. Aquí siempre trato de poner desde personas que están en el ámbito de la salud hasta pacientes. Entonces aquí comentan, excelente explicación, doctor, siempre explicando de gran manera los temas de farmacología, refuerzo muchos mis conocimientos de la materia, muchas gracias. En México, este me gustó mucho, tenemos una sección, ya la habrán visto, de Para el Fin, en el cual recomiendo películas, videos y cosas así. Recomiendo una película que me encantó, un documental que se llama Bending the Arc, que es acerca de Partners for Health o compañeros en salud, en el que van a comunidades muy marginadas y ayudan a montar el sistema de salud y ver qué funciona y demás. Bueno, me encantó ese documental, lo recomendé. Entonces Moi Maisa justamente recomendaba, no solamente la filial que existe aquí en México, que está en Chiapas, una de las zonas más pobres de todo México y en Chiapas hay algunas de las zonas más pobres de América Latina y también algunos libros recomendados acerca de estos temas, el doctor Paul Farmer, que es una de las personas que trabajó y fundó compañeros en salud. Entonces, bueno, me gusta mucho que me recomienden también este tipo de información. Podrán ver que no pongo a veces información o el nombre si es que es un paciente que dice que tiene la enfermedad, pero entonces aquí esta persona pone, gracias doctor, en estos momentos estoy padeciendo de sus dolores, hablando del video de dolor neuropático, perdón, de neuropatía diabética y específicamente la neuropatía dolorosa. Tenía hormigueos, falta de sueño y decía que iba a tratar de poner en práctica todo lo que mencionamos en el video, pero por supuesto que es difícil con todo lo que se puede comer en Venezuela en la actualidad, especialmente en algunas regiones y que todo es carbohidratos. Pero bueno, muy bonito que por lo menos ahí pude orientarlo un poquito. Necesitamos que esta información llegue a la TV. Supongo que tendríamos menos gente creyendo en conspiraciones, un súper tema para 2020. Estuvo lleno de conspiraciones, todavía está lleno de conspiraciones, terapias falsas para el coronavirus y la pandemia y demás, entonces el hecho de poder combatir esta desinformación, por supuesto, es algo de lo que más me gusta y lo que más necesitamos hacer este año. Eunice, que también nos puso, gracias Dios amado por permitirme culminar mi licenciatura como enfermera en Venezuela. Nunca es tarde, tiene 62 años. Muchísimas felicidades Eunice, si es que todavía estás viendo. Tienes razón, nunca es tarde y qué bueno que tenemos más enfermeras en este mundo porque nos hacen muchísima falta con todo lo que hacen y cómo sostienen en muchos casos al sistema de salud. Y justamente nos dicen, pandemia es bueno refrescar los conocimientos, que bendición la buena salud. Dios le bendiga doctor, igualmente Eunice. Igual aquí tenemos el comentario de Alejo. Excelente, soy enfermera jubilada, estoy dando atención a pacientes a domicilio de ancianos con Alzheimer y diversas patologías. De gran ayuda para el desempeño de mis funciones, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Justamente este tipo de mensajes, cuando los leo, cuando veo que lo comentaron en algún video, digo, vale la pena. O sea, vale la pena todas las horas, todos los desvelos, todo el trabajo. Lo malo que soy editando y haciendo este tipo de cosas, pero el ver que les está sirviendo y que de pronto hay enfermeras que son tan buenas, tan bien capacitadas, que están sirviendo mejor a sus pacientes gracias a los videos, realmente cambia mi día y cambia todo lo que hago en este canal. Finalmente, guau, que bien explicado, le entendí muy bien. Mi papá padecía gota y nunca pude entender qué le pasaba. Mil gracias, soy nueva suscriptora. Este tipo de información, este tipo de comentarios son, por supuesto, súper, súper importantes. Además de los comentarios de la gente en general y de las miles de personas o millones de personas que vimos que pudieron ver el canal en este año, por supuesto, también quiero guardar un espacio especial para las personas que no solamente son suscriptores, sino que todo el año o parte del año o un solo mes estuvieron dando donaciones a este canal justamente para poder aumentar el contenido que teníamos, poder utilizar a estos escritores médicos para que me ayuden a revisar artículos, hacer resúmenes y demás. A Fabián Forero, a Jorge C. Beltrán, a Sandy Oliva, Diana Lisbeth Flores, Napoleón Solís Maldonado, Raúl Santiago Rodríguez Hernández. Hay, por supuesto, varios más, pero estos son algunos de los comentarios y algunas de las cosas que mencionaron en el canal. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han brindado. Algunos de los que ya no están como miembros de Patreon o mecenas aquí en YouTube, de todos modos es invaluable la ayuda que nos proporcionaron y a los que siguen, por supuesto, es más invaluable todavía y nos permite hacer mucho más. Muchísimas gracias. No quería dejar pasar esta oportunidad de decirles igual que sus mensajes no solamente me conmueven, sino que además el hecho de que este canal los haya motivado a dar estas donaciones realmente me dice el valor que genera este canal para ustedes. ¿Cómo vamos en este tema de los mecenas? En Patreon nos quedan dos mecenas. Ahí, como pueden ver, ya quedan poquitos, pero en YouTube 18 mecenas. Muchos de los que estaban en Patreon se pasaron a YouTube. Les agradezco muchísimo, estén donde estén. Por supuesto, si quieren donar, todo mundo es bienvenido. Aquí hay gente que literal ha donado un solo mes y después han dejado de donar. Realmente, incluso en esos casos es invaluable la ayuda que nos dan. Ahora, en cuanto a los cursos, por supuesto, el canal de YouTube es lo más visible y lo más importante que tenemos en este momento, pero como sabrán, también damos cursos, cursos presenciales o en línea. Este año no dimos ningún curso presencial justamente por la pandemia. Sin embargo, pudimos dar un curso en línea que fue abordaje clínico de la anemia en el que tuvimos ocho asistentes. Realmente me gustó mucho la modalidad. No fue un curso tan largo, sin embargo, creo que pudimos proveer información muy importante. Un servidor y también un hematólogo que estuvo colaborando conmigo en ese curso que dimos, el doctor Sergio Tena, súper brillante hematólogo egresado del siglo XXI. Entonces, pudimos dar mucha información en general para el manejo de esta patología tan común que es la anemia que de pronto no sabemos manejarla y tuvo muy buenos resultados. Por supuesto, en gran parte por el doctor Tena que de nuevo es un profesor muy brillante. Pero bueno, las calificaciones buenas, bastante buenas en cuanto a qué les pareció el curso, qué le parecieron los profesores. Aquí de nuevo por la maestría del doctor seguramente fue también calificado. El contenido relevante fue bastante relevante o esencial. A muchos les cambió la manera en la que ven a sus pacientes. Aquí uno de los doctores más experimentados dijo que cambió poco, pero que sí le ayudó a afinar algunas de las cosas que hacía. Por supuesto, este tipo de cursos son padrísimos. Ojalá que este año pueda dar más. No habíamos podido dar demasiados en el año pasado porque 94 videos en YouTube me consumieron muchísimo el tiempo además de los trabajos que tengo fuera de YouTube. ¿Qué nos espera en 2021? Aquí, por supuesto, yo les pongo una idea pero si en los comentarios ustedes tienen otra idea, quieren que vaya por otro camino en el canal que incluyamos otro tema prioritario. Por supuesto, pónganmelo y lo voy a estar considerando y voy a estar modificando. Así como pasó con fisiología que no hubo tan buena respuesta a eso de hacer más videos de fisio pero sí hubo mucho interés en pharma. De la misma manera podemos cambiar la manera en la que estamos llevando el canal. Queremos seguir con los cursos completamente en línea y tener más eventos en vivo. Este año solo tuvimos dos transmisiones en vivo relacionadas al tema del coronavirus pero creo que les gustó, creo que estuvo padre. ahí hubo una en la que hubo algunos errores de producción, algunos eventos desafortunados pero creo que nos divertimos todos en ese tipo de transmisiones y las vamos a continuar haciendo. Los temas prioritarios para este año, habíamos puesto muchos el año pasado, solo voy a dejar cuatro. El tema de COVID que vamos a ir cubriéndolo lo que sea relevante para la mayoría de la población. El tema de diabetes porque por supuesto es una de las mayores pandemias que tenemos en todo el... Bueno, si es pandemia diabetes en muchos lugares pero en el planeta es una de las peores epidemias que tenemos. Los videos de farmacología que les han gustado bastante y de hecho la lista de reproducción de pharma es ya de las que más se ven en el canal entonces me alegra mucho saber que les sirve y espero tener pronto una sorpresa en ese sentido y los videos de cáncer que el cáncer es de las razones por las que empezamos el canal y por supuesto de lo que más vamos a estar platicando. Como les comenté tengo algunas sorpresas que están en camino que yo espero pronto ya estén listas y se las pueda compartir para cosas extra fuera del canal fuera de los cursos cosas que espero les ayuden con ciertos procesos dentro de su formación dentro de su educación o dentro de su atención como pacientes y espero muy pronto como les comentaba tener más información de estas sorpresas en febrero tal vez finales ya tenerse las listas y empezar a mostrarse. Entonces coméntenme ¿qué les parece? ¿quieren que cambiemos algo? ¿quieren que agreguemos algo? ¿quien que ya no hable de alguna cosa? Todo en la descripción en los comentarios y por supuesto ahí lo estaré consultando. Bien, eso fue todo por el video de hoy espero les gustara y les pareciera interesante. Por supuesto pueden revisar cómo ha ido creciendo el canal creo que yo haciendo esto de adiós y el año desde el 2016 o desde el 2017 no recuerdo por supuesto ha sido un incremento y un crecimiento impresionante especialmente en este último 2020 y entonces eso es como bonito ver hacia atrás recordar dónde estábamos antes hacia dónde vamos y qué bueno que nos pueden acompañar en este viaje en este crecimiento muchísimas gracias por todos estos años previos este año trabajaremos con la misma intensidad y espero les guste mucho el contenido y como siempre ayúdanos a cambiar al mundo compartan la información. ¡Suscríbete al canal!